Mucho se ha especulado en redes sociales acerca del mal estado en que se encuentra el Puente del Caraño. Fuimos hasta este sector para conocer el estado en que se encuentra esta estructura y aquí están las imágenes que vimos y el balance que realizamos de lo que pudimos encontrar en este puente que se convierte en el más importante que comunica a esta vía alterna hacia la ciudad de Florencia. Mucho se ha especulado sobre el mal estado del Puente del Caraño, ubicado a 15 kilómetros de la ciudad de Florencia y lugar por el cual se toma la vía alterna Florencia-Gabinete-Guadalupe. El equipo de Red Digital Noticias visitó el lugar para constatar el estado del puente y pudimos evidenciar que funciona con total normalidad, aun cuando pasan sobre él vehículos de carga pesada. El daño que se evidencia en uno de los muros de concreto de la parte superior, según manifiestan los habitantes del sector, se debe al golpe ocasionado por un atracto mula que circulaba por el puente en días pasados. Las grietas que se ven en las fotografías sobre el piso del puente, según se evidencia, son antiguas y corresponden al daño de la losa de concreto que pega con el puente. Pudimos ver también que las bases del puente han sido reforzadas posterior a la construcción del mismo y que éste se encuentra en condiciones aceptables para soportar el tráfico que por la emergencia que hay en la vía principal se ha volcado todo hacia esta vía que se convierte en este momento en la más importante de acceso y salida al departamento del Caquetá.